Aquí en Arkansas State University yo imparto materias de ingeniería dirigidas más hacia la parte eléctrica. Adicionalmente también imparto materias de introducción de ingeniería, introducción a la ingeniería, Concepts of Engineering, en donde los alumnos se familiarizan con muchos conceptos que los ingenieros utilizamos durante toda nuestra vida profesional. Querétaro tiene una industria floreciente muy fuerte, creciente, con mucho desarrollo. Es que a mí me interesaba como ingeniero tratar de estar cerca de donde realmente se están haciendo las cosas. Los planes de estudio que un alumno tomaría aquí son exactamente idénticos a los planes de estudio que se llevan en Estados Unidos, en los campus de Johnsboro o en los campus de Arkansas State allá en Estados Unidos. Cada alumno tiene un asesor, un advisor, alguien que, un profesor que te puede ir dando mentorías para decirte qué es lo que puedes ir llevando, qué materias son las que te son más útiles, dependiendo de tus intereses y dependiendo del momento en el que tú estás en la carrera. Los alumnos tienen una posibilidad de acercarse con nosotros en cualquier momento para cualquier tipo de asesoría. Yo en específico soy el asesor para los alumnos que estudian ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica y con ellos tengo un acercamiento pues un poco más personalizado. Nuestros alumnos que tenemos en este momento están prácticamente estrenando todos los laboratorios, todos los salones. Y aquí tenemos lo último en tecnología, que es justamente lo que se está utilizando en la industria. Vas a ser los primeros en tener esa posibilidad de tener el título mexicano y el título americano con una educación totalmente internacional. Tienen que pasar al menos un año como residentes aquí en la universidad. Es su primer año. Todo lo que se da en esta universidad es en inglés y por lo tanto la vida también social es en inglés. Si tú eres una persona que te gusta vivir y que te gusta apasionarte por la vida en comunidad con la gente a tu alrededor, creo que Arkansas State University es una de esas pocas universidades en México que te dan la posibilidad de tener eso.